Con la presencia del Ministro de Bienes Nacionales en nuestra ciudad, se realizó una reunión con diferentes juntas de vecinos. La temática era saber si es que el Estado cuenta o no con tierras para poder construir proyectos habitacionales para nuestra ciudad. Nosotros venimos del año 2009 trabajando como asociación solicitando un terreno que está en el sector poniente de Calama, denominado Chunchuri. Entonces, es para el tema agrícola. Muchas veces lo hemos entrampado. Yo que soy dirigente antiguo, lo hemos entrampado en Bienes Nacional por temas de papeleo. En fin, todas las discusiones que se han plantado en la reunión. Pero hoy en día hemos sentido un acercamiento, una responsabilidad y un poco más en este gobierno, en este periodo con Felipe Gor. Y ojalá que este año empecemos ya a dar fruto de todo este trabajo. Hoy en esta reunión que se gestó en la mañana, se nos solicitó a nosotros por un medio de WhatsApp que teníamos de organizaciones que invitáramos a la gente por el ministro. Y como hay muchas necesidades con este tema de que se regularice el terreno, que se entregue el terreno, solicitar terreno para otras acciones, donde muchos queríamos tener la presencia del señor ministro acá, porque en reiteradas ocasiones se dijo acá que la oficina acá, la que está, no funciona. Entonces se le pidió al ministro que se gestionara. Se va a formar una mesa de trabajo con todas las instituciones. Una reunión que estuvo marcada por diversas preguntas de los mismos vecinos, que señala la carencia de proyectos inmobiliarios sociales para Calama y toda la provincia. La gente está preocupada. Yo veo a personas y a dirigentes vecinales que tienen temas sumamente antiguos. Acá se ha planteado con mucha fuerza, pero con mucho respeto también, temas que esperan ser resueltos por parte del ministerio y por parte del gobierno. Y yo voy a venir las veces que sea necesario. Acá se necesita un acuerdo de trabajar en conjunto con el municipio, la gobernación, la intendencia. Y lo que vamos a hacer es tener una mesa de trabajo. Tenemos la primera fecha, 15 de marzo, pero tengan la certeza, se los digo acá, en frente de ustedes, que son quienes comunican estos temas a la ciudadanía, que no va a ser una sola reunión. Vamos a tener muchas reuniones, vamos a ir avanzando en los temas y esperamos poder satisfacer las peticiones que principalmente tienen que ver con regularización. Aquí hay gente que está viviendo en un terreno que no es propio y quiere ser dueño, y eso lo hace el ministerio. Bastará conocer si es que esta reunión tiene una significancia para los diferentes habitantes de nuestra ciudad que durante años han debido esperar por una resolución o alguna solución que los ayude con una vivienda aquí en nuestra ciudad.